¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en la plaza de la reforma en Cancún con un ciudadano hastiado de la inseguridad, con un ciudadano que es capaz de poner su vida para que esto acabe. Señor Jaime, muy buenos días y gracias por su tiempo. Al contrario. Anoche usted toma la decisión de ponerse en huelga de hambre cansado de la inseguridad. ¿Cuáles son los motivos y los riesgos que estás corriendo? Bueno, yo ahí lo pongo dentro del escrito que ya tiene el gobierno municipal y muchas otras personas, que yo estoy viviendo una paradoja bastante responsable, lo estoy llevando a cabo. Expongo mi vida para poder vivir feliz, con dignidad y en paz. Y las tres cosas tienen que ver con un sentimiento que tengo de inseguridad aquí, a pesar de lo que digan las autoridades, a pesar de lo que diga la presidenta municipal, en el evento que hubo aquí con Benito Juárez, de que esta es una ciudad segura, no lo es. El día de antier murió una persona de una manera muy trágica aquí enfrente del Mercado 23. Y yo la primera pregunta que les hago a los que me han dicho, oye Jaime, ¿pero por qué haces esto? Digo, ¿alguien sabe la historia de ese hombre que lo asesinaron así? A mí ya me dijo el secretario del ayuntamiento que era una persona que estaba ligada a las drogas, que era un mesero que vendía drogas. A mí eso no me interesa. Son seres humanos. Si vamos a ver las cosas desde un enfoque de derechos humanos, estamos hablando de seres humanos que han perdido la vida. Hoy hay creo que 110 muertos en 120 días de gobierno. ¿Qué pasa? No es porque nosotros seamos todos malos o todos buenos, no se trata de eso. Se trata de qué pasó con esas víctimas, qué pasó con sus familias. Eso yo lo vengo analizando desde hace tiempo por el tipo de noticias que se corren. ¿Y a poco todos esos que han muerto están ligados al narco? No es cierto. Un sobrino mío fue asesinado en una peluquería, así de manera vil, con metralleta. Y eso para mí es muy triste porque la familia esa que yo, es parte de mi familia, está deshecha. No encuentra paz, no encuentra nada. Y tienen un miedo de salir hasta la tienda. Entonces eso no está bien. Vivir con miedo en el paraíso. No, y vivir con miedo y con temor es lo peor. Y además cobardemente todavía. Y lo hago por eso porque también tengo hermanas y tengo otros familiares que ya no quiero que les pase nada. No quiero que les pase nada. No puedo vivir así. Entonces si yo quiero vivir tengo que ir a arriesgar mi vida porque no entienden de otra manera. El diálogo con el gobierno municipal está cerrado. Ahí prevalece el asunto de sentirse ya autoridad y todo ese tipo de cosas. Pero no saben que lo único que tienen son obligaciones y competencias que cumplir. Nada más. Yo sé cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus competencias y sus límites porque yo estudio gobiernos municipales. A eso me dedico. Soy especialista en gobiernos municipales. Pero a ellos no les interesa que yo intervenga. ¿Por qué? Porque soy crítico de lo que están haciendo. Y eso no me interesa ya porque no me interesa de ninguna manera rozarme con ellos. Y el escrito que usted mandaba anoche, o le alcancé a leer, decía que se preocupaba porque los principales polos turísticos de Quintana Roo se encuentran en esa misma tónica. Playa del Carmen, Puerto Morelos y Benito Juárez. Y eran dirigidas por mujeres. Sí, aquí hay un problema de perspectiva de género. Esos gobiernos que lucharon tanto por el asunto de la paridad de género para llegar al gobierno. No he visto a una sola regidora ni a una sola presidenta municipal manifestar cuando menos su preocupación o decir algo con respecto a tanta mujer que ha sido ya asesinada. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tenemos que esperar a que ellas se sensibilicen para entonces empezar a entender que la mujer sí vale? Entonces, aquí hay una incongruencia, ¿no? Eso es importante. Y la otra cosa es que esta inseguridad está dañando a la sociedad, está enferma. A mí me sorprende mucho que en Playa del Carmen una pareja se haya agarrado cuchillados y se haya matado. Eso quiere decir de una sociedad enferma. Y una sociedad enferma no surge de la noche a la mañana. Se va construyendo y va detonando en este tipo de actividades, de acciones. ¿Por qué? Pues porque no encuentra salida a otras cosas, ¿no? Señor Jaime, ¿y la única manera que usted puede levantar su huelga de hambre que inició anoche? ¿Sería que se instalaran mesas de trabajo? Así es, no. Las mesas de trabajo que yo estoy pidiendo con los tres gobiernos es que se instalen mesas de trabajo para el análisis de la situación de esas familias que, como este señor, ¿dónde quedaron? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Qué va a hacer de esos niños que están huérfanos ya de padre o de madre, lo que sea? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Y las mesas de diálogo deben ser para ofrecerles una disculpa y un perdón privado, no tiene que ser público, no lo tiene que ser público a esas familias y demostrar que se va a hacer algo. Que no mueran así nada más impunemente. Eso no tiene caso, ¿no? O sea, no tiene sentido morir de esa manera. Señor Jaime, ya no hay vuelta atrás. ¿Usted va a estar aquí en una silla roja y a un costado de la Plaza de la Reforma? Sí, ya me van a tener una colchoneta, algo. Yo les pido, si alguien tiene alguna colchoneta, que me la haga llegar aquí, porque estoy durmiendo en el piso, además. Señor Jaime, gracias por su tiempo y admiración por un hombre con fuerza y aparte cansado de tanta inseguridad que, digo, de una manera histórica en Cancún, esto no lo habíamos visto en 48 años de historia, que una persona, un ciudadano normal, común y corriente diga, va mi vida de por medio porque ya estoy barato de esta inseguridad y no quiero vivir con miedo. No, no, y además te voy a decir una cosa, sinceramente, yo quiero vivir en paz, no quiero morir, pero no está en mí morir o no morir. Yo no me suicido, yo no estoy atentando contra mi vida, yo estoy dejando que otros que tienen la posibilidad de hacer que yo viva feliz, no están haciendo nada, están en sus actos de protocolar, están haciendo otras cosas, pero no se ponen a trabajar en favor de la ciudadanía en el gran problema de la seguridad. Gracias, señor Jaime. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. Si usted quiere apoyar al señor Jaime, venga aquí en la Plaza de la Reforma, acompañe en un rato, platique con él y lo que él pedía justamente hace un momento, si tiene una colchoneta para que descanse, sería mucho mejor. Nosotros continuamos con la programación.